la detección oportuna del cáncer de mamá puede salvar muchas vidas somos uno por la salud siente tu liga y el mensaje importantísimo compactitos viene la pelota puede ser el primero hay un mal control a una si queda el esférico del cimarrones es número 7 le pone casillero número 1 cimarrones 1 por 0 conjunto de tepatitlán jose peralta total tranquilidad nos recibe solo adentro del área está tan solo que puede corregir un mal control parecía que se le cae la pelota el aparato defensivo de tepatitlán está teniendo problemas gravísimos desde varias jornadas los centrales juegan muy separados no se hablan es increíble que un futbolista tenga la posibilidad de corregir un mal control en esa zona del campo ahí donde menos tiempo debe de tener el futbolista este hombre como pedro por su casa jaló la pelota en este partido en el movimiento servicio segundo voz de palo vaya cantidad de rosca vio bastante mal ubicado a césar lópez y dijo a ver si lo sorprendemos no se enteró lópez no de cómo iba la pelota un cobre espectacular aquí lo vemos si osa lópez pensando en salir a cortar el centro y de pronto y así la intentó si torres ahí nos sorprendió a todos es más a césar lópez ya no tenemos que hacerse manuel ya no salgo ya se quedan las tres líneas como si fuera francisco guillermo ochoa pelota por elevación ahora viene a la altura de centro su marrón es se queda con las ganas el travesaño les dice que no pero siguen insistiendo a él la tiene torres acuña el servicio no viene servicio rasante y ahora sí la defensa pero puede venir son integran piñata 1 hay una mano y se decreta la infracción ahora sí que susto lópez decide no salir en esta por lo que se vivió en el tiro esquina pero lópez había estado saliendo en todas porque a sus centrales les cabecean todas las pelotas que van por arriba las únicas que no han sido cabeceadas por elementos de cimarrones son las que lópez ha salido a cortar acá la diosa fortuna los acompaña porque llega ese rebote a tocar la espalda del futbolista de tepatitlán que ahí la va viendo y soy como que jala todo el conjunto de tepatitlán regresar y ahora también que bien apretó que bien estuvo impidiendo que se diera la vuelta estorbó de manera extraordinaria ahí el conjunto de tepatitlán para que cimarrones se perdieran bien el servicio el remate manotazo salvador de lópez césar lópez hace grandísima su figura porque se los chamaquean los los madrugan ahí ahí está el movimiento ya había fuera de lugar y parece que al final si se termina por sancionar pero el remate es fortísimo y levanta la bandera y la auxiliar número 2 jose roles se mueve muy bien perfectamente en defensa habían reculado y ahí el testarazo para evitar mayor peligro pero ya recupera a cuña ofrece el mano a mano centro viene jiménez y goool de cimarrones es diego gm en la visita 2 la localía 0 había avisado ya en dos oportunidades el conjunto de cimarrones, dos cabezazos dentro del área, quizá este el más difícil de los tres pero de nueva cuenta remata absolutamente solo en esta oportunidad de Socon, quien no se entera que a sus espaldas está el goleador del certamen es increíble lo mal que marca el conjunto de Tepatitlán cuando Con se da cuenta es demasiado tarde da dos pasitos para atrás pero ya está perfectamente acomodado este hombre que simplemente le pide abierta con las manos el balón, la terminan por perder era muy complicado y ahora se lleva un planchazo y se va a ir, se va a ir Angulo lo vimos bien, viene el planchazo y de inmediato el árbitro dice que ingrese la asistencia, se percata que es grave así que Salvador Pérez de inmediato les dice vengan a revisar al futbolista de cimarrones que recibe un golpe fuerte de Angulo ahí le dice Vázquez, Sancho también se acerca ahí, Gavino a decirle que no hay necesidad, aunque Angulo dice que no, no hay necesidad de una jugada así el árbitro la vio en primera instancia y aquí vemos la repetición pues durísima nada que quejarse de parte de Angulo o sea, deja el planchazo quizá lo único que podría decir es pues sin querer no pero dile eso a Saavedra si no, yo sé, a lo que voy es por más que haya sido sin querer hoy estas se duerman a las 9 y media de la noche exacto, exacto mientras hayan cumplido el día siguiente con Cadena a entrenar entregándose al 100% y nada pues nada que reprochar pero bueno el árbitro dice no va más Salvador Pérez Pito al final del partido sonrisas entre los futbolistas de cimarrones que han ganado todo